¡Ahí no va! ¡Llegó la alegría! ¡Llévalo! Hueso para los perros, toda la carne pa' mí Así soy con las cosas, que pertenecen a mí Pa' que fuera a gozar Hueso para los perros, toda la carne pa' mí Así soy con las cosas, que pertenecen a mí Con ustedes, el perrito canto ¡Ahí no va! ¡Despasito! ¡Eh! ¡Cómetelo! ¡Eh! ¡Cómetelo! ¡Eh! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Hasta el hueso! ¡Cómetelo! 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 ¡Hasta el hueso! ¡Cómetelo! ¡Tremendo pincano de abajo! ¡Ahú! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Regretelo! ¡Ahú! ¡Eh! 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 ¡Ahú! ¡Sabor! ¡Semana Alegría! Hueso para los perros, toda la carne pa' mí Así soy con las cosas, que pertenecen a mí ¡Ya! ¡Ja! ¿Dónde estuvo ese hueso chino?